Perdona Y lo decidió Y de vuelta estoy aquí Creo que me equivoqué Qué bella que te ves Ya no puedo seguir Mi vida eres tú Y solamente tú Tratando de explicar Su mano le tomé Y la intenté besar Mi vida eres tú Y solamente tú Abrázame y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar No saben Que fuese igual que tú Ya ves, hoy regresé Con mi vergüenza estoy Cara a cara frente a ti Si me quedo, dímelo Y si tengo que partir Perdona Es que aún Es que aún Tú Tan solamente tú Tan solamente tú Abrázame y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar Mi vida eres tú No 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 ¿Por qué será ¿Por qué será, por qué será que los amores prohibidos nos vuelven locos más fácilmente? ¿Por qué será, por qué será que el sabor de los besos tienen un gusto tan diferente? ¿Por qué será, por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será que es la verdad que uno toca el cielo mientras está pecando? No nos importa si tenemos dueño, ¿por qué será que cualquier escondite es un castillo a la hora de amarse? Estos amores tienen un encanto que nos da esa fuerza para aguantarlo todo a cambio de un posible nada ¿Por qué será, por qué será que los amores prohibidos nos pegan fuerte cuando se termina? ¿Será por qué hay que aguantar el silencio, la herida y disimular frente a la gente? ¿Por qué será, por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será que es la verdad que uno toca el cielo mientras está pecando? Y no nos importa si tenemos dueño ¿Por qué será, por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será, por qué será que es la verdad que uno toca el cielo mientras está pecando? ¿Por qué será, por 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 qué será, ¡Suscríbete al canal! 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 un poco, yo entraré en tu vida, el cariño es como una flor, que no se puede descuidar, porque siempre hay alguien que, espera poderla llevar, el cariño es como una flor, que no se puede descuidar, porque siempre hay alguien que, espera poderla arrancar. Abrázame así, volvamos a vivir, esa pasión de ayer, que hoy tratamos de fingir, actuando a ser feliz, que pasa de vida mía. Abrázame así, volvamos a sentir, esa ilusión divina, que nos unió una vez, y que ahora se perdió, quizás por la rutina. Volvamos a vivir, de amor, porque nos queda mucho más, que una simple razón, de ser muy fiel, y sin nada que agregar. Volvamos a vivir, de amor, porque yo quiero amarte más. Juguemos pronto de aquí, de yo, y volvamos a empezar. Abrázame así, tan fuerte hasta sentir, latir tu corazón, por mí, brindemos con amor, sin dudas ni temor, por esta nueva aventura. Abrázame así, por un momento más, toquemos la locura, que nos unió una vez, y que ahora se perdió, quizás por la rutina. Volvamos a vivir, de amor, porque nos queda mucho más, que una simple razón, de ser muy fiel, y sin nada que agregar. Volvamos a vivir, de amor, porque yo quiero amarte más. Juguemos pronto de aquí, tú y yo, y volvamos a empezar. Juguemos pronto de aquí, tú y yo, y volvamos a empezar. Juguemos pronto de aquí, tú y yo, y volvamos a empezar. Juguemos pronto de aquí, tú y yo, y volvamos a empezar. Juguemos pronto de aquí, tú y yo, y volvamos a empezar. Juguemos pronto de aquí, tú y yo, y volvamos a empezar. Porque siempre hay alguien que Espera poderla llevar El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla arrancar Yo daría lo que nunca di Por una noche junto a ti Ser amantes en tu soledad Si algún día llegara Esperaré pacientemente a escondidas Y si él te descuida un poco Yo entraré en tu vida El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla llevar El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Que espera poderla arrancar Que no se puede descuidar ¿Por qué será? Si él te descuidar Que los amores prohibidos son más intensos que los permitidos Te giran tanto, aunque sea con un poquito Que uno se conforma hasta con el toque de las manos ¿Por qué será, por qué será, que los amores prohibidos nos vuelven locos más fácilmente? ¿Por qué será, por qué será, que el sabor de los besos tienen un gusto tan diferente? ¿Por qué será, por qué será, que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será, y es la verdad, que uno toca el cielo mientras está pecando? ¿Por qué será, por qué será, que cualquier escondite es un castillo a la hora de amarse? Estos amores tienen un encanto que nos da esa fuerza Para aguantarlo todo a cambio de un posible nada ¿Por qué será, por qué será, que los amores prohibidos nos pegan fuerte cuando se termina? ¿Por qué será, por qué será, por qué será, que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será, por qué será, que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será, por qué será, por qué será, que es la verdad, que uno toca el cielo mientras está pecando? ¿Por qué será, por qué será, que 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 será I don't miss you Cuidaré de tu vida mi bien Mientras duerma usted es lejos de mí Cuidaré este amor que hay por ti De los vientos que puedan venir Entregaré lo que quieras de mí Eres dueña y me haces feliz Te esperaré si algún día te irás Y si no vuelves moriré con este amor Porque tú eres la reina de mi corazón De mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú Porque tú eres la reina que yo siempre seguiré En lo bueno y en lo malo contigo yo estaré Porque tú eres la reina de mi corazón Porque tú eres la reina, la reina de mi amor Cuidaré que tu piel sea flor Cada vez que te haga el amor Cuidaré que no pierdas jamás Esa sonrisa que me mata de ti Te entregaré, te entregaré lo que quieras Porque tú eres la reina de mi amor Porque tú eres la reina, la reina de mi amor Porque tú eres la reina de mi corazón De mis ojos, de mis ojos, de mis ojos, de mis ojos De mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú Porque tú eres la reina que yo siempre seguiré En lo bueno y en lo malo contigo yo estaré Porque tú eres la reina de mi corazón Porque tú eres la reina, la reina de mi amor Porque tú eres la reina de mi corazón De mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú Porque tú eres la reina de mi corazón Cuidaré de tu vida mi bien Mientras duerma usted es lejos de mí Cuidaré este amor que hay por ti De los vientos, de los vientos que puedan venir Te entregaré lo que quieras de mí Eres dueña y me haces feliz Te esperaré si algún día te irás Y si no vuelves moriré con este amor Porque tú eres la reina de mi corazón De mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú Porque tú eres la reina que yo siempre seguiré En lo bueno y en lo malo contigo yo estaré Porque tú eres la reina de mi corazón Porque tú eres la reina, la reina de mi amor Cuidaré que tu piel sea flor Cada vez que te haga el amor Cuidaré que no pierdas jamás Esa sonrisa que me mata de ti Te entregaré lo que quieras de mí Eres dueña y me haces feliz Te esperaré si algún día te irás Y si no vuelves moriré con este amor Porque tú eres la reina de mi corazón De mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú Porque tú eres la reina que yo siempre seguiré En lo bueno y en lo malo contigo yo estaré Porque tú eres la reina de mi corazón Porque tú eres la reina, la reina de mi amor Porque tú eres la reina de mi corazón De mis ojos, de mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú Porque tú eres la reina que yo siempre seguiré En lo bueno y en lo malo contigo yo estaré Porque tú eres la reina de mi corazón Porque tú eres la reina, la reina de mi amor Porque tú eres la reina de mi corazón De mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú Porque tú eres la reina de mi corazón Perdona, es que yo caminaba por aquí Y en tu alcoba vi la luz Perdona, mi actitud Quizá debí llamar y no presentarme así Perdona, la ocasión así lo decidió Y de vuelta estoy aquí Creo que me equivoqué Qué bella que te ves Ya no puedo seguir Mi vida eres tú Y solamente tú Y solamente tú Tratando de explicar Su mano le tomé Y la intenté besar Mi vida eres tú Y solamente tú Abrázame Y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar No sabes que tan mal Lo puede uno pasar Ausentándose de ti Cada día Cada día yo traté Amar a alguien más Que fuese igual que tú Ya ves Ya ves Con mi vergüenza Con mi vergüenza estoy Cara a cara Frente a ti Si me quedo Y la intenté Y la intenté besar Y la intenté besar Y la intenté besar Y la intenté besar Te giran tanto, aunque sea con un poquito Que uno se conforma hasta con el toque de las manos ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que los amores prohibidos nos vuelven locos más fácilmente ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que el sabor de los besos tienen un gusto tan diferente ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando hacemos el amor nos comemos vivos ¿Por qué será? Y es la verdad Que uno toca el cielo mientras está pecando No nos importa si tenemos dueño ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que los amores prohibidos Nos pegan fuerte cuando se termina ¿Por qué será? Hay que aguantar el silencio y disimular Al frente de la gente ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando hacemos el amor nos comemos vivos ¿Por qué será? ¿Por qué será? Y es la verdad que uno toca el cielo mientras está pecando Y no nos importan Y no nos importa si tenemos dueño ¿Por qué será? Y no nos importa si tenemos dueño ¿Por qué será? Y no nos importa si tenemos dueño 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 Es lo que sea Miro al cielo y le rezo A quien me pueda oír Y si pudiera hablarme Que me diga el porqué Porque las penas del alma Tardan tanto en sanar Cuando el amor es intenso Más intenso es el dolor Porque es así la vida Porque hay que sufrir Para ser un poco feliz Cuando yo amo a alguien así Hasta la sangre se acelera en mí Cuando yo amo a alguien así Es cuando más tengo ganas de vivir Cuando yo amo a alguien así Hasta me olvido que una vez Sufrir Todos rezan al cielo Aunque sea una vez Cuando un amor se termina Y te dicen adiós Porque es así la vida Porque hay que sufrir Para ser un poco feliz Para ser un poco feliz Porque hay que sufrir Y te dicen adiós Porque hay que sufrir Porque hay que sufrir Yo daría lo que nunca vi Por hacerte el amor, amor Y adueñarme de tu corazón Para toda la vida Yo daría lo que nunca di Tan solo por acariciar tu piel En silencio te deseo así Porque no eres mía Esperaré pacientemente a escondidas Y si él te descuida un poco Yo entraré en tu vida El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla llevar El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Que espera poderla arrancar Yo daría lo que nunca vi Por hacerte el amor, amor Y adueñarme de tu corazón Para toda la vida Yo daría lo que nunca vi Tan solo por acariciar tu piel En silencio te deseo así Porque no eres mía Porque no eres mía Esperaré pacientemente a escondidas Y si él te deseo así Y si él te descuida un poco Yo entraré en tu vida El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla arrancar Yo daría lo que nunca vi Por una noche junto a ti Sé amantes en tu soledad Si algún día llegará Esperaré pacientemente A escondidas Y si él te descuida un poco Y si él te descuida un poco Yo entraré en tu vida El cariño es como una flor El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla llevar El cariño es como una flor El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Que espera poderla arrancar Que no se puede descuidar Pero siempre hay alguien que Que no se puede descuidar Y si él te descuida un poco El cariño es como una flor Caminaba por aquí y en tu alcorba vi la luz Perdona mi actitud, quizá debí llamar y no presentarme así Perdona la ocasión, así lo decidió y de vuelta estoy aquí Creo que me equivoqué, qué bella que te ves, ya no puedo seguir Mi vida eres tú y solamente tú Tratando de explicar, su mano le tomé y la intenté besar Mi vida eres tú y solamente tú Abrázame y verás que aún en nuestro ser hay fuego que apagar No saben qué tan mal lo puede uno pasar ausentándose de ti Cada día yo traté a amar a alguien más que fuese igual que tú Ya ves, hoy regresé, con mi vergüenza estoy cara a cara frente a ti Si me quedo, dímelo y si tengo que partir Perdona, es que aún mi vida eres tú Y solamente tú Y solamente tú Tratando de explicar, su mano le tomé y la intenté besar Mi vida eres tú Mi vida eres tú Mi vida eres tú, tan solamente tú Abrázame y verás que aún en nuestro ser hay fuego que apagar Mi vida eres tú 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 Mi vida eres tú